Buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a hacer una caja para regalo. Los materiales que necesitamos son cartón, grueso de preferencia, cartón corrugado del color que ustedes gusten, hojas de color, yo conseguí estas que son plateadas, regla, tijeras, silicón líquido, un lápiz, decoración y papel china en tiritas. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar un cuadrado de 12 centímetros en nuestro cartón. Lo recortamos y así nos queda. Vamos a hacer otro de 13 centímetros. Aquí está el de 12. Y aquí está el de 13. 13 por 13 centímetros. Ahora en las hojas vamos a hacer también otros dos cuadrados. Uno de 15 centímetros y el otro de 16. Así nos queda. 15 centímetros y 16 centímetros. Esto va a ser para las tapas de nuestra caja. Y los vamos a forrar con ayuda de nuestro silicón líquido de esta manera. Hacemos un doblecito en la esquinita para que no se vea raro. Y así es como ya se ven las dos tapas forradas. Ahora con nuestro cartón corrugado vamos a hacer otras dos tiras. Una de 15 centímetros o tan alto como quieran su caja. Y la otra de 5 centímetros. Vamos a recortarla a todo lo largo de nuestro cartón. Así nos queda. De 15 centímetros y de 5. Ahora el cuadrado de 12 centímetros va con el cuerpo de la caja. O sea el cartón más ancho. Y el de 13 centímetros va a ser la tapa. Va con el cartón más chiquito. Le ponemos silicón líquido en las orillas y vamos a empezar a pegarlo. Llegando al final vemos si nos sobra mucho y lo recortamos. Y ya finalmente lo pegamos. Cerrando por completo nuestra caja. Lo mismo vamos a hacer con la tapa. Y así es como nos queda. Por último solo nos queda decorarla. Aquí tengo las tiras de papel china que van por dentro. Estrellitas y un moñito. Aquí pueden personalizarla totalmente a su gusto. Y usando todos los materiales y colores que a ustedes les gusten. Así es como se ve terminada. Y solamente nos falta poner nuestro obsequio aquí dentro. Yo le voy a poner un conejito. Un perfume y unos chocolates. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya sido de utilidad. Y que las cajitas que ustedes hagan queden preciosas. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!